Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó el día, hoy nos jugamos la primera final en Estambul antes del Clásico y no nos vale ningún resultado más que la victoria. Partido muy difícil contra el Galatasaray en casa en el infierno turco. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora, se acaba de filtrar la posible alineación de Xavi en el partido de esta tarde contra el Galatasaray. Xavi va a salir con el equipo de gala, no va a reservar a ningún jugador referente al Clásico y va a salir con el equipo titular, con Busquets, con Piqué, con Araujo, etc. Pero sobre todo, la gran bomba va a estar en la delantera, que va a ser formada por Farrán, Auba y Ousmane Dembélé. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, si se puede, vamos a por la victoria y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!